Eso se da y vos fíjate que también ha terminado hasta como una regla, por ejemplo, para los accidentes donde las compañías de seguros, no importa quién choca, sino que hoy se prioriza la debilidad de esta cadena que arranca peatón, ciclista, motociclista y automovilista. Pero más allá de eso, lo que tenemos que entender es, mucha gente todavía protesta, no sé, de generaciones más grandes, no, el paso de la derecha, todas esas cosas se han borrado. Entonces, hay ciertos puntos básicos que yo siempre recalco en las charlas, que son el peatón que cruce por las esquinas, si no va a cruzar por las esquinas, que esperen que pase el auto porque muchas veces un automovilista, un motociclista no espera que salga alguien entre medio de los autos. El ciclista que no circule en contramano, el motociclista por supuesto que no circule en contramano, que use los elementos de seguridad, así lo mismo para el automovilista. Usar el cinto de seguridad, no hablar por celular. Si me entra una llamada urgente, estaciono y atiendo. Lo mismo para los peatones. Fijate que no solamente en la Argentina, en países muy desarrollados como en Europa, por el celular han empezado los accidentes en cruces peatonales. Los tranvías en Alemania han tenido que poner semáforos en el piso. Y bueno, es una realidad. Entonces tenemos que abordar y entender que a la hora que manejamos un vehículo, que somos parte de la convivencia dentro de las calles y rutas, todos tenemos una responsabilidad. Si podemos tomar un poquito de conciencia de eso, ojalá un día nos volvamos a juntar y digamos, hoy no murió nadie en la República Argentina. ¿Llegará ese día como vos te estás viendo? Va a ser muy difícil, es un desafío muy difícil, pero yo creo que nada es imposible. Y vuelvo a repetir, siempre va a haber accidentes porque son situaciones que se dan, pero hay que minimizarlos, hay que tomar conciencia. Y más que nada, entender la responsabilidad que tenemos al volante. Porque una vez que se cometió el error, la macana ya pasó, no hay punto atrás. Y queda una cadena importantísima de daños que arranca por el daño a una persona que nos podemos lesionar nosotros mismos, inclusive morir, pero también terceros. Y cuando tomemos conciencia de cuán importante es proteger a cada integrante de la sociedad, ahí vamos a estar dando un paso importante.